Pinturas en acuarela Por rescatar a los artistas locales También darle una oportunidad para que puedan dar a conocer Sus trabajos, no solo en Iquique Sino en localidades como los pueblos del interior del Tamarugal Para intercambiar técnicas y estilos Rodrigo González, un artista autodidacta Se acercó al arte y a la pintura a través de la carrera de diseño gráfico En la que la acuarela era la técnica más usada para desarrollar los trabajos La técnica de la acuarela está creciendo a nivel nacional Se están armando asociaciones y se están dando a conocer más a menudo El pintor agradeció la oportunidad de exponer sus trabajos en Pozo al Monte Lo que más necesitan los artistas en un lugar donde mostrarse Donde la gente pueda ver lo que uno está haciendo Los avances que aún están logrando, planteó El artista explica que el tiempo que pueda demorar Es crear una obra y puede ser desde un día hasta un mes Dependiendo de la complejidad del trabajo y de los detalles que requiera Así como el tamaño elegido La muestra está accesible al público del lunes a viernes Desde las 8.30 de la mañana hasta las 14 horas En tanto en la tarde, en horario, es de 15 a 18 No olvidar que la muestra permanecerá en Pozo al Monte durante todo julio y agosto Y su entrada es liberada